En quienes esas promesas, esos versículos y esos pasajes bíblicos no se han cumplido ni se han hecho realidad Permítanme hacer alusión solo a dos pasajes El primero es Tercera de Juan Nunca menciono el capítulo motivado a que Tercera de Juan es una misiva breve, es una carta corta, apenas tiene 15 versículos Veamos el segundo versículo En ese versículo aparecen tres fases o tres áreas En las cuales como dice el mismo versículo Dios desea, levante una de sus manos y diga Dios desea que yo sea prosperado El versículo dice así, citándolo, pronunciándolo correctamente Amado, yo deseo que tú seas prosperado Luego dice en todas las cosas, a ver grite financieramente Luego dice y que tenga salud, a ver diga físicamente Y termina diciendo así como prospera tu alma A ver grite espiritualmente Por favor levante una de sus manos bien alto y repita fuerte después de mí Yo desea que yo sea prosperado Financiera, física y espiritualmente Sin embargo la palabra que destaca y sobresale en ese versículo es la palabra deseo A ver diga deseo En muchos cristianos ese deseo se ha hecho realidad Pero es lamentable que en muchos cristianos ese deseo no se ha hecho realidad ¿Por qué será? ¿Algo pasa? ¿Algo sucede? ¿What is going on? Todo tiene un porqué Everything has a why En la mayoría de los casos Es porque ese cristiano No ha muerto a ciertas y determinadas cosas Está vivo Se bajó de la cruz Se bajó de la cruz Descendió de la cruz No está crucificado Juntamente con Cristo Sino que está vivito y coleando He's not in the same cross Crucified with Jesus He's still alive Por eso es que tiene doble vida Doble moral Doble identidad Doble personalidad Doble morality And double personality No se concibe la idea Que hayan cristianos temperamentales That you got cristian with two tempers No se entiende Que hayan cristianos que tienen a Cristo en el corazón Sin embargo andan amargados y obstinados It's unthinkable that one cristian with Jesus crying their heart They be in bitterness Dicen tener a Cristo en el corazón Dicen tener la paz de Dios Dicen tener el gozo de la salvación Pero colocan una cara agria Una cara de escopeta Una cara de rifle Una cara de revólver Una cara de pistola Una cara como si estuviera bravo y paliado con la suegra Amargados y obstinados No puede ser This is impossible No puede ser No puede ser Que hayan esposos Supuestamente cristianos Que maltratan a su cónyuge Maltratan a su pareja Maltratan a su esposa La maltratan verbal Física Psicológica Psicológica Y hasta sexualmente Pero se llaman cristianos No se entiende Que hayan supuestos cristianos Que malinterpretan Y tergiversan Ese asunto Que es verdad Pero se malinterpreta Que la cabeza del hogar Es el hombre ¿En qué consiste eso de cabeza? No para que humille a su pareja No para que maltrate a su pareja No para que se crea mejor Más ni superior que su pareja Eso en cuanto al hombre No se entiende Que una supuesta cristiana Se olvida Que la cabeza del hogar No es ella Sino el hombre Eso lo estableció Dios Y ella es la que manda Y ella es la que lleva la batuta Y cuando el hombre quiere hablar Le dice Cállese la boca Déjeme hablar a mí O como dijo una mujer en Venezuela En mi casa Canta el gallo Pero manda la gallina O como dijo un hombre En mi casa se hace Lo que yo obedezca A una pareja los invitaron a una fiesta Y se estaban vistiendo Se estaban preparando para salir Pero la mujer regañaba mucho al hombre Lo mandaba Y el hombre se estaba poniendo la corbata Y le dijo Mi amor Y la mujer ¿Qué me va a decir? Mi amor quiero decirle ¿Qué me va a decir? Mi amor quiero pedirle un favor ¿Cuál favor? Y ella dice ¿Qué? No mi amor Que cuando estemos en la fiesta ¿Qué pasa? No que cuando usted me quiera decir Idiota Estúpido Gafo ¿Qué pasa? Hágame una señal Que yo ya sé Esa cristiana No está muerta Esa cristiana Está vivita Y coleando Eso me preocupa Eso me preocupa Hay otro versículo que me preocupa El Evangelio según Juan Capítulo 10 El versículo 10 Ese versículo tiene por lo menos Tres enseñanzas La primera enseñanza Tiene que ver Con el trabajo resumido La labor sintetizada Del diablo Jesús dijo que el diablo Está en este mundo Para tres cosas Las cuales son Hurtar Matar Y destruir Esa es la primera enseñanza De Juan 10 10 Pero hay una segunda Que tiene que ver Con la vida eterna A ver diga La vida eterna ¿Cuál vida eterna? La vida eterna Que adquiere Lo tiene La persona que se arrepiente Del pecado Y recibe a Cristo Como su único Y suficiente Salvador y Señor Jesús lo dijo De esta manera Yo he venido Juan 10 10 Yo he venido Para que tengan vida ¿Cuántos de ustedes Tienen de esa vida? La vida eterna Es lo mismo que dice Juan 3 16 Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga A ver dígalo Vida eterna Pero Jesús no solamente Dijo Yo he venido Para que tengan vida Hay una tercera enseñanza Él dijo Y para que la tengan En abundancia Es la tercera enseñanza Es lo que se conoce Como la vida Abundante En Cristo Jesús Es lo que yo he llamado A ver dígalo La vida plena Es la vida La mayoría de cristianos Tienen la vida eterna Pero no tienen La vida abundante En Cristo Jesús Llevan una vida Mediocre Una vida raquítica Levante una de sus manos Por favor Repita fuerte Después de mí Dios está inconforme Dios quiere sacarme De lo ordinario Para llevarme A lo extraordinario Dios me quiere sacar De lo natural Para llevarme A lo sobrenatural Dios me quiere sacar De la abundancia Para llevarme A la sobre Abundancia Les voy a quedar Debiendo Las cuatro clases De muerte Que debe experimentar El cristiano El cristiano Y quiero terminar Con esto No voy a explicar No voy a entrar En las cuatro clases No solamente dos Isaías capítulo 40 El versículo 32 Dice que nosotros Levantaremos Las alas Como las Águilas El otro versículo Es el salmo 103 La última parte del versículo 5 Oigan bien como dice De modo Que te rejuvenezcas Como Como quien Como el águila Como el águila Oigan De modo que Que te rejuvenezcas Que nos enseña ese versículo A ver dígalo Que el águila se rejuvenece A ver dígalo El águila se renueva Y dice El salmo 103 La última parte del versículo 5 Oigan que así Como el águila se rejuvenece Y se renueva Dios quiere que usted y yo Nos rejuvenezcamos Y nos renovemos Ahora la pregunta Porque ahí dice De modo Que te rejuvenezcas Como el águila La pregunta es Si el águila se rejuvenece Y se renueva Como lo hace Los expertos en águilas Dicen Que la edad Tope La edad Límite del águila Son 60 años Que cuando el águila Cumple 60 años Está a un paso de la muerte Está obesa Está gorda Las plumas El plumaje está abundante Casi no puede levantar vuelo Porque pesa mucho Lo hace con mucha dificultad Número 2 El pico No crece hacia allá Sino hacia abajo Y crece tanto Pero tanto hacia abajo Que se enrosca Se enrolla Y se le imposibilita Agarrar la presa Pero no solamente el pico Las garras Las uñas No crecen hacia allá Sino hacia abajo Y crecen tanto Pero tanto hacia abajo Que se enrosca Se enrollan Y también se le imposibilita Agarrar la presa Así que está expuesta Está propensa A morir de inanición A morir de hambre A los 60 años de edad Está en una disyuntiva En una encrucijada En un dilema Ella sabe que está En su edad límite En su edad tope 60 años Pero ella también sabe Que se puede renovar Que se puede rejuvenecer Y puede duplicar su vida Y su existencia Y no morir a los 60 años Sino morir Alegremente A los 120 años Ella sabe Que se puede renovar Y rejuvenecer Pero ella sabe Que ese proceso A ver dígalo Es duro Es difícil Y complicado Ella sabe Así que se trata De la vida O de la muerte Y no se encarama Muere a los 60 O muere a los 120 Pero ella Ella sabe Que debe morir A ese plumaje Caduco Obsoleto Vencido Que no la deja Levantar vuelo Ella sabe Que debe morir A ese pico Que no le sirve Sino de estorbo Ella sabe Que debe morir A esas gajas A esas tuyas Que no le sirven Para nada Como lo hace Debe levantar vuelo Como lo hace Si pesa mucho Con dificultad Con esfuerzo Va a durar Mucho tiempo En levantar vuelo Hasta que llega Debe buscar Una montaña La más alta Que haya Lleva a la montaña Cansada Fatigada Eso no es problema No Está empezando Ahora dentro De la montaña Debe buscar Una roca Una piedra A ver diga La más grande Que haya Cuando esté frente A la montaña Debe darse Con las garras Seguramente Con la izquierda O con la derecha Y se golpea Contra la roca ¿Cuál es la idea? Destruirse Desbaratarse Esas garras Esas uñas Duele Duele mucho Derrama sangre Muchísima Pero hay que hacerlo Porque para que ella Diva A unas uñas A unas garras nuevas Debe morir A esas garras viejas To have new nails To have new nails And new pigs Should die to the old Parts Ya destruyó Ya desbarató Las garras viejas Caducas Y ocholetas Hace lo propio Con el pico Se da picazo Pa Y pa Y se golpea Una y otra vez Con la roca Hasta destruirse El pico Duele Duele muchísimo Se da más sangre Muchísima ¿Va a resolver el problema? No Ahora debe esperar Que le nazca pico nuevo Pico de señorita Pico de bebé Debe esperar Que le nazcan Garras nuevas Uñas nuevas Y ya resolver el problema No Todavía le falta Ahora con pico nuevo Y con garras nuevas Ahora comienza a lar Comienza a arrancarse Ese plumaje viejo Ese plumaje Caduco Soleto Vencido Duele Muchísimo Hasta quedar Desnuda Ya resolvió el problema No Ahora debe aguardar Ahora debe reposar Ahora debe esperar Que le nazca pico nuevo Pico de Pico no Plumaje Nuevo Plumaje de bebé Y ahora se mira Soy una señorita Tengo plumaje nuevo Tengo garras nuevas Tengo pico nuevo Y se para en el filo De la montaña Y se dirige al mundo Y le dice Mundo No morí a los 60 años Largo camino me resta Tengo larga vida Ahora voy a duplicar Mi vida Ahora voy a duplicar Mi existencia No voy a morir A los 60 años Voy a morir A los 120 años Murió el pico viejo Murió A las garras viejas Murió al plumaje viejo Y ahora nació Un águila nueva A ver dígalo Renovada Y rejuvenecida ¿Cuánto tiempo Duró ese proceso? ¿Cuánto tiempo Duró esa renovación? 150 Largos días Que equivalen A 5 Largos meses Pero valió la pena Valió la pena Levante una de sus manos Y diga Esa montaña Es la montaña De la iglesia Esa montaña Es la montaña Del ayuno Es la montaña De la oración Es la montaña De las rodillas Levante una de sus manos Y diga Esa piedra Esa roca Es mi salvador Y Señor Jesucristo Él es la roca firme La roca inquebrantable De los siglos Cuando la muerte Produce Vida Póngase en pie Por favor Póngase en pie Todos los problemas En la Biblia Se resolvieron en el altar Jesús habló en Mateo 23 19 del altar Y dijo así El altar Santifica la ofrenda Aquí está el altar Esperándonos Aquí están las piedras Aquí está la parrilla Aquí está la leña Están los palos Usted era predicador Falta el fuego No Aquí está el fuego Del Espíritu Santo Aquí está el fuego Del Espíritu de Dios Aquí está el fuego Del Espíritu de Dios Usted debe decir Falta una sola cosa Es el holocausto Es la ofrenda Es el sacrificio Usted y yo Somos el sacrificio Usted y yo Somos la ofrenda Venga al altar Coloque su espíritu Su conciencia Su alma Su corazón Su cuerpo Y su mente Sobre el altar El altar El altar está ardiendo El altar está prendido El altar está encendido Venga Salga de la silla Venga al frente Yo quiero que estemos en pie En pie Levantemos nuestras manos Delante del Rey de Reyes Y Señor de señores Cuando la muerte Produce vida Ya usted sabe Porque usted hizo la lista En su corazón Y en su mente Yo debo morir a esto Yo debo morir a esto Yo debo morir a esto Levante sus manos Delante de Dios Abra su boca Abra sus labios Hable con Dios Hable con Dios Hable con Dios Se mueve libremente La persona divina Del Espíritu Santo Está fluyendo libremente La unción fresca Del Espíritu de Dios Sigan pasando Sigan pasando Es una tarde En la cual Debemos morir A las cosas Que no le agradan a Dios Es una tarde de poder Es una tarde de gloria Es un día de triunfo Es un día de bendición Es un día de victoria Hable con Dios Hable con Dios Hable con Dios Hable con Dios Yo quiero que las servidoras Los servidores Los mujeres Estén a la expectativa Estén preparadas Y preparados Porque ya Estoy viendo personas Siendo ministradas Siendo impactadas Siendo tocadas Por el Espíritu Santo Ya hay lágrimas Ya hay personas Quebrantadas Por el Espíritu de Dios Ya 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 está el toque Del Espíritu Santo Ya hay personas Que casi no se pueden sostener En pie Casi se caen solas Es el toque del Espíritu Santo Es la ministración Del Espíritu de Dios Es el trato de Dios El altar está encendido El altar está prendido Se mueve el Espíritu Santo Se mueve el Espíritu de Dios Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo Ahí está el poder de Dios Hay personas Yo quiero que dejemos solamente El grupo cantar Usted no cante Usted solamente hable con Dios Muriendo las cosas Que Dios quiere que usted muera Para que usted viva Las cosas que Dios quiere que usted viva El grupo sigue cantando Que buena adoración Que levanten sus manos Hable con Dios Hable con Dios Hable con Dios Hable con Dios Ahí está el Espíritu Santo Es impresionante Cuando Cristo pasa Algo pasa Algo glorioso está pasando en tu vida Algo grande está pasando en tu vida Se mueve el Espíritu Santo Se mueve el Espíritu de Dios Ahí está el poder del Señor Ahí está la unción Del Espíritu Santo Hay lágrimas Hay quebrantamiento Hay quebrantamiento Hay lágrimas Eso no es emoción No hay emoción que valga Tampoco es sentimentalismo No hay sentimentalismo que valga Es el poder del Señor Es la unción del Espíritu Santo Nadie, nadie, nadie Frente a Dios Nadie en la presencia del Señor Se pueda resistir Nos quebrantamos Nos humillamos Ahí está, ahí está Ahí está Reciban milagros y sanidades Reciban el bautismo En el Espíritu Santo Reciban la llenura Del Espíritu de Dios Se mueve el Espíritu de Dios Se mueve el Espíritu Santo El Señor El Señor El Señor te está tocando Hay una administración fuerte En esta preciosa Hija de Dios Desde hace rato El Espíritu Santo La está tocando Hay un trato especial De Dios con ella Es fuerte, es fuerte Ahí en el suelo El Espíritu Santo Te sigue ministrando Siga, 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 siga Amazama Ándele, bebe, bebe Quenda, más hacia allá Hay un toque especial Hay un trato poderoso Hay una presencia fuerte Del Espíritu Santo En esta hija En esta sierva de Dios Paz, paz, paz Paz Una unción poderosa Te está dando el Señor Una unción nueva Te está dando el Señor Una unción mayor Te está dando el Señor Reciba Reciba La llanura Del Espíritu Santo Llega Llena Del Espíritu de Dios Amazama Cállate Amén 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 Se mueve, se mueve, se mueve el Espíritu Santo Hay personas recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo Hay personas recibiendo la llenura del Espíritu de Dios Hay personas escuchando la voz audible de Dios Dios te está dando directriz, te está dando dirección Dios te está indicando lo que usted debe hacer Hay personas que ya están recibiendo, están teniendo experiencias profundas, estrechas e íntimas con Dios Nuevas experiencias están teniendo y recibiendo con Dios Sean llenas y llenos del Espíritu Santo Reciban Espíritu Santo y fuego Es fuerte, es fuerte la presencia de Dios Ama, 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 mas, mas, gracias Por tocar el Espíritu de Dios Más 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 Sea llena del Espíritu Santo Sea llena del Espíritu de Dios Más Más Espíritu Santo Sígala tocando Sígala llenando Más Más En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Tócalo más Espíritu Santo Más 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 Hay una ministración fuerte en esta Hija de Dios El Señor está Confirmando y reconfirmando dones Talentos Más Él te llena Él te llena de su poder Él te llena de su presencia Sea llena del Espíritu Santo Más Fuerte la presencia de Dios en ella En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Te levantaré Se rompen las penas Se rompen los yugos Reciba plena libertad Reciba total liberación El nombre de Jesús de Nazaret Más 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 El Señor me revela el motivo Más, 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 más Espíritu Santo Espíritu de Dios Más, Él te toca, Él te ministra En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Están sucediendo milagros y sanidades La pierna derecha de un hombre acaba de ser sanada Caminaba cojo Su pierna derecha acaba de recibir el milagro El toque del Señor, levante las manos Y diga Señor, sanaste mi pierna derecha Una hernia acaba de desaparecer En una mujer, me revela el Señor Reciba milagros y sanidades Más, 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 más Espíritu de Dios Espíritu Santo, tócalo más Más Sea llena del Espíritu Santo Sea llena del Espíritu de Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Más Más, 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 más Más Personas siendo ministradas por el Espíritu Santo Personas siendo impactadas por el Espíritu de Dios Es impresionante lo que Dios está haciendo Con esta hija del Señor Tócala más Casi no se puede sostener en pie Tócala más Más Sea llena del poder del Señor Sea llena del Espíritu Santo Dios gracias Gracias por tu poder Gracias por tu presencia Amas 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 Canta la jazoa Amas Más Más Más, 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 más Más Es fuerte la presencia de Dios en tu vida Hay fuego en ti Más Más, 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 más Dame vida Sea llena del Espíritu Santo Sea llena del Espíritu Santo Sea llena del Espíritu de Dios Reciban milagros y sanidades Reciban plena libertad Reciban total liberación Sea llena y llédenos del Espíritu Santo Reciba El nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Es impresionante lo que Dios está haciendo En esta hija de Dios Gracias por tocarla Señor Por llenarla Gracias por ministrarle Más Más Reciba lo que viniste a buscar de parte de Dios Hay fuego en tu vida Hay fuego en tu vida Señor te está ministrando Reciba más de Dios Más Más del Espíritu Santo Más del Espíritu de Dios Más, más Más, 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 más Tócala más Espíritu Santo Tócala más Espíritu de Dios Más, 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 más Es impresionante como la llena el Espíritu Santo Es impresionante como la toca el Espíritu Santo Más Más, 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 más Más, 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 más Estas preciosas hijas de Dios están siendo ministradas fuertemente por el Espíritu Santo Más, 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 más Más, más, más La vida se apodera La vida se apodera La vida de Dios se apodera Más, 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 más Se achila el Espíritu de Dios Impresionante, impresionante Hay gloria, hay fuego Señor, gracias por llenarla El Señor te está fortaleciendo Mi querida hermana Fuego, fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios El amadu gloria Te ama gloria De la victoria Fuego de Dios Hay fuego de Dios en este joven Cómo lo llenas Cómo lo toces Cómo lo administra El amadu gloria Te ama gloria Reciba el toque de Dios El Señor te está fortaleciendo El Señor te está dando nuevas fuerzas Como un hermano Como un hermano Como un hermano Sea lleno del Espíritu Santo Sea lleno del Espíritu Santo Como nadie Con fuerza de vos Levanten sus manos Que hay una administración fuerte Del Espíritu Santo en tu vida Más Llena, llena, llena Él te llena, él te llena, él te llena Él te llena de su poder Él te llena de su presencia Reciba plena libertad Reciba total liberación Sea lleno del Espíritu Santo Sea lleno del Espíritu de Dios Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Es impresionante Es impresionante Llena la de tu poder Llena, llena de tu presencia Llena, llena, llena de tu presencia Llena, llena, llena de tu presencia Llena, 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 llena Llena, llena, llena Llena, llena, llena Llena, 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 llena Llena, 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 llena Cogidón, está entregado el Señor. El Señor me habla de un liderazgo, un liderazgo. Que ha puesto en tu mar, en tu corazón. En tu mente, sobre tus hombros. Tócalo más, Espíritu Santo. Tócalo más, Espíritu de Dios. Más. 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 Llénala de tu poder. Llénala de tu presencia. Sean llenas y llenos del Espíritu Santo. Sean llenas y llenos del Espíritu de Dios. Sigue fluyendo. Función fresca del Espíritu Santo. Sigue fluyendo. Más. 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 Tócalo, Espíritu Santo. Tócalo, Espíritu de Dios. Más, 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 más. Más. Casi no se puede sostener en pie. Casi se cae solo. Cómo lo toca el Espíritu Santo. Cómo lo toca el Espíritu Santo. Hay ministración de sanidad interior. El Señor está sanando y curando heridas. Al mismo tiempo las está cicatrizando. Y borrando todo mal recuerdo. Todo pensamiento adecido al pasado. Cómo lo toca el Espíritu Santo. Hoy se apodere de ti la vida de Dios. Más, 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 más. Más. El Señor está viendo esas lágrimas de goce y de alegría. Lágrimas de quebrantamiento. El Señor sabe que son lágrimas de hambre y de sed. De su presencia y de su espíritu. Él sacia. Él mitiga tu sed. Más. Más. Más, 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 más. Tu vida es renovada. Tu vida es renovada. El nombre de Jesús de Nazaret. Tócala más, Espíritu Santo. Tócala más, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, más. Me amas, Jesús. Me amas. Más. Y apodera de ti la vida de Dios. Más, 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 más. Reciban milagros y sanidades. Reciban milagros y sanidades. Reciban milagros y sanidades. Más, 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 más. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Reciban las bendiciones de Dios. Reciban plena libertad. Reciban total liberación. Hay hermanas y hermanos recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Por primera vez están hablando en otras lenguas. Lenguas como de fuego. Lenguas espirituales. No pare, no deje de hablar. Esas lenguas espirituales. Síganlas hablando. Síganlas hablando. Según el Espíritu de Dios. Deben que hable. Levanten sus manos. Nadie en esta tarde debe estar cohibido. Nadie en esta tarde debe estar controlado. Nadie debe estar en esta tarde tenso. Dele libertad al Espíritu Santo. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios. Allí hay libertad. En esta tarde es que está el Espíritu Santo. Por lo tanto aquí debe y tiene que haber libertad. Levanten sus manos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabe la gloria del Señor. Alabe la gloria del Señor. El Señor, el Señor está sanando. El Señor está sanando. El Señor está sanando. El Señor está sanando. Hace unos minutos una pierna derecha de un hombre. Fue sanada. Hace unos minutos la hernia de una mujer desapareció. No reciban milagros y sanidades. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Alabe la gloria del Señor. Sean llenas y llenos del Espíritu Santo. Reciban milagros y sanidades. Reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Reciban la llenura del Espíritu de Dios. Ahí te está ministrando. Ahí te está ministrando. Ahí te está tocando el Espíritu Santo. A llorar. Reciban la ministración del Espíritu Santo. En tu vida. Reciban la ministración del Espíritu Santo. A llorar. En tu vida. Levanten las manos y alabe la gloria del Señor. Reciban las puertas del Espíritu Santo. Ahí te está llenando el Espíritu Santo. A llover. Aleluya. A llover. Aleluya. Abre las puertas del Espíritu Santo. Aleluya. Siga con su vista cerrada. Con su boca abierta y con sus manos levantadas. Hágalo que el Espíritu Santo te ponga a hacer. Llore si quieres llorar. Gima si quieres gemir. Ahí en el suelo el Espíritu de Dios te sigue ministrando. Dance si quieres danzar impulsado. E impulsada por el Espíritu Santo. Es una tarde profética. Es una tarde de gloria. Es una tarde de unción. Aquí no hay. Aquí no hay un ambiente pesado. No hay un ambiente cargado. No hay un ambiente oprimido. Antes por el contrario. En esta tarde, en este lugar y en tu vida. Hay un ambiente de gloria. Hay un ambiente espiritual. Hay un ambiente celestial. Hay un ambiente libre. Levante sus manos. Aproveche este ambiente de gloria. Te sigue ministrando el Espíritu Santo. El Señor está confirmando. El Señor está reconfirmando dones, talentos. Hay personas aquí. A quienes el Señor las ha llamado al ministerio. El Señor te está confirmando y te está reconfirmando. Reciban una unción nueva. Reciban una unción mayor. Reciban una unción especial. Reciban una unción poderosa. Una columna acaba de ser sanada. Usted no se podía doblar. Es una mujer. Una mujer que llegó con la columna vertebral afectada. No se podía doblar. ¿Dónde está esa mujer? Quiero que se doble. Ahí donde está, dóblese. Tres veces, agáchese. Tres veces, dóblese. Reciba el milagro en tu columna. En el nombre de Jesús de Nazaret. Los pies planos en un hombre acaban de ser sanados. Ya no hay pies planos. El Señor ha creado la curvatura, la curva. No podía durar mucho tiempo parado. Ahora puede estar parado por mucho tiempo. Tus pies reciben el milagro. Un oído izquierdo de una mujer. No escuchaba. Acaba de ser abierto. Reciban milagros y sanidades. Un brazo derecho en una mujer. No se podía levantar. Me dolía. Acaba de ser sanado. ¿Dónde está esa mujer? Levante ese brazo. Amas, amacanda, la jazoa. Amacandele. Bebe, bebe, bequenda. Amas, amando, cojolosay. Reciban milagros y sanidades. Reciban las bendiciones de Dios. Reciban lo que ustedes necesitan de parte de Dios. Reciban lo que ustedes vinieron a buscar de parte de Dios. Reciban el fuego del Espíritu Santo. Levanten sus manos. El Señor te sigue tocando. Aún en el suelo el Espíritu de Dios te sigue ministrando. Hay fuego en tu vida. Hay presencia divina. Hay presencia divina en este lugar. Hay gloria de Dios en este lugar. La mayoría está yendo a la montaña. La mayoría está yendo a la roca grande. La mayoría está muriendo a las cosas que no le agradan al Señor. La mayoría está muriendo a las cosas que no los dejaban avanzar a pasos agigantados ni correr vertiginosamente. Una inmensa cantidad está muriendo a las cosas que los estaban minando y flagelando. A las cosas que los estaban estorbando e impidiendo el éxito, el progreso y el crecimiento integral. Ahora se apodera de tu vida, la vida de Dios. Reciba la vida de Dios. Ahora tus ojos son abiertos. Y comienzas a ver un panorama distinto, un horizonte diferente. Comienzas a ver lo que hasta esta tarde no has visto. Se despeja el camino, se despeja la senda, se despeja la vía. Tienes el camino libre ahora. Se apodera de tu vida, la vida de Dios. Tu vida ha cambiado. Levanta las manos y dele gracias a Dios por su poderosa palabra. Levanta las manos y dele gracias a Dios por la vida. A ver, diga con Cristo estoy juntamente muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Se apodera la vida de Dios. Se apodera de ti. Aleluya. 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 Cierra sus ojos, mantenga adorándose a Dios. Levante su mano, manténgase adorando a Dios. Manténgase adorando a Dios. Tócalo, Espíritu de Dios. Tócalo, Señor Jesucristo. Toca este cuerpo desde la mollera de la cabeza y hasta la planta de los pies. Reprende y echo fuera. Todo espíritu de enfermedad. Llámese como se llame. Reprende y echo fuera el cáncer que está atormentando y oprimiendo este cuerpo. Cáncer, te ordeno que desaparezca ya mismo de este cuerpo. Suelta este cuerpo. Sí, Señor. Sí, Jesús. El milagro. La sanidad se apodera de este cuerpo. Sí, Jesús. Y por cuya herida el ha sido sanado. Gracias, Dios. Levante la mano y le dame gracias a Dios. Gracias, Dios, por el milagro. Reciban milagros y sanidades. Yo quiero que aplauda fuerte la gloria del Señor. Aplauda fuerte la gloria del Señor. Levanta tus manos y díselo. Díselo al Señor. Díselo al Señor. Díselo a Jesús. Díselo. Díselo. Abre las puertas del cielo. Hace ove. Manténgase ahí declarándolo. Hace ove. Decláralo, decláralo en tu vida. Abre las puertas del cielo. Yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano. Y esa es la señal que tu lluvia va a caer. Yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano. Y esa es la señal de que tu lluvia va a caer. Sí. Yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano. Y esa es la señal de que tu lluvia va a caer. Año, sube, sube, sube. Año, sube, sube, sube. Año, sube. A llover, abre las muertas del cielo, a llover, abre las muertas del cielo, a llover. A llover, abre las muertas del cielo, a llover, abre las muertas del cielo. A llover, a llover, abre las muertas del cielo, a llover. A llover, a llover, abre las muertas del cielo, a llover. A llover, a llover, abre las muertas del cielo, a llover. A llover, a llover, abre las muertas del cielo. A llover, a llover. A llover, a llover. A llover, a llover. Yo necesito de esa lluvia. A llover, a llover en esta hora. A llover, a llover mi Jesús. A llover, a llover mi Jesús. A llover, a llover, a llover. Asobe, abre las puertas del cielo Dale libertad a tu espíritu, a tu alma Que no salgamos apresuradamente de su presencia Sino que lo deleitemos más y más Porque Él no da su espíritu por medida Sino que esas aguas comiencen a fluir, comiencen a subir Comienza a inundar Y que inunda este lugar con tu presencia Que tu espíritu santo Inunde con su río Con su presencia, mantente ahí hermano Hay una unción poderosa, hay una presencia hermosa Aquí hay corazones que están sediento de su presencia Aquí hay almas Que están aclamando Por más Que proviene de tu trono Eso es manifiestale con tu corazón Con tu alma Trae lo mejor Trae lo mejor Trae lo mejor a Él Eso es cierra tus ojos Trae lo mejor Derrámalo a Él Derrámalo en su presencia Entrégaselo al Maestro que está aquí en nuestra vida Oh Jesús Jesús Eso es gracia de tu boca Que no te cueste adorar Eso es Abraza a alguien que está a tu lado Y comparte esta presencia que está en este lugar Trata de no quedarte solo, sola Acércate a alguien y comparte de esta presencia que está en este lugar Tal vez la persona que está a tu lado necesita de esa mano amiga Tal vez esa persona que está de tu lado necesita Que tú le prestes la mano al Espíritu Santo Para que sirva de consuelo a esa persona que está a tu lado Y sepa que no está sola Sepa que no estamos solos en este caminar Que somos un pueblo que nos perfilamos a la eternidad Oh Espíritu Santo Eso es Acércate a alguien y comparte esta presencia Que somos un pueblo que nos perfilamos a la eternidad Y sepa que no estamos solos en este lugar Que somos un pueblo que nos perfilamos a la eternidad Hay una presencia hermosa El Espíritu de Dios no ha terminado de ministrar Solo deja de subir una presencia hermosa Que somos un pueblo que nos perfilamos a la eternidad Que son tus fases que nos perfilamos a la eternidad Que son tus pies delante de todo No importa lo que pensaran de mí Y beso tus pies delante de todo Cierra tus ojos y adorale Solo quiero verte sonreír Y beso tus pies delante de todo No importa lo que pensaran de mí Jesús, nadie me amó así Traigo mi perfume Hoy te quiero ungir Derramo mi corazón Entrégalo en la presencia de Dios Todo lo que eres Delante de ti Jesús, no me sube Traigo mi perfume Hoy te quiero ungir Oh, Jesús Derramo mi corazón Delante de ti Jesús, y beso tus pies delante de todo No importa lo que pensaran de mí Y beso tus pies delante de todo Solo quiero verte sonreír Solo quiero verte sonreír Y beso tus pies delante de todo Solo quiero verte sonreír No importa lo que pensaran de mí Jesús, y beso tus pies delante de todo Jesús, y beso tus pies delante de todo Y beso tus pies delante de todo Solo quiero verte sonreír Jesús, y beso tus pies delante de todo Jesús, y beso tus pies delante de todo Jesús, y beso tus pies delante de todo En su presencia hay plenitud de gozo, delicia para siempre a su vientre. No hay cosa tan linda que estar en su presencia. No hay nada tan hermoso que sentir su calor, la frescura de su presencia. Como quisiera moverlo físicamente, pero llegará el día que le veremos cara a cara. Pero mientras le veremos en el Espíritu, no lo vamos a ver, pero lo vamos a palpar, vamos a sentirlo. El Señor está aquí, hermanos. Quiero que todos levanten su mano y adoremos al Señor. Todos adoremos al Señor. Levanten su mano y adoremos. Él está aquí, le adoramos. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es, como nunca había, cantale, hoy te adoramos. Y sale el sol, un nuevo día es, es tiempo de adorar. Quiero adorarte otra vez. No importa el pasado y lo que esté por delante. Quiero adorar hasta que salga el sol. Alma mía, bendice al Señor. Alma mía, bendice, bendice al Señor. 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 Diez mil razones para alabar Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Y como nunca alma mía Cántale, hoy te adorámosme Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Y como nunca la vida Cántale, hoy te adorámosme Tome la mano de su mano que estás por ahí, levántela Levantando mano santa, dice el Señor Cuando venga el día en que mis fuerzas falten Y llegue el temón de partir de aquí Mi alma te adorará sin fin Por diez mil años sin la eternidad Y alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Cántale, hoy te adorámosme Cántale, hoy te adorámosme Sí, Señor Alma mía bendice, bendice al Señor Cántale, hoy te adorámosme Cántale, hoy te adorámosme Tu alma mía. En tu alma mía bendice, bendice al Señor Tu sueldo pesado es Como tu alma mía Cántale Hoy te adoramos hoy Adoremos al Señor El Rey de Gloria está aquí El Rey de Gloria está aquí Alma mía bendice Bendice al Señor Su nombre es Santo Él Como tu alma mía Cántale Hoy te adoramos hoy Alma mía bendice Bendice al Señor Su nombre es Santo Él Y como tu alma mía Cántale Cántale Hoy te adoramos hoy Alma mía bendice Alma mía bendice Bendice al Señor Su nombre es Santo Él Y como tu alma mía Cántale Hoy te adoramos hoy Bendice al Señor Bendice al Señor Bendice al Señor